¿Cuándo? Hoy es 31 de enero Vin de año, nochebuena ¡Eh, ya me equivoqué! ¿Me parezco a un locutor de televisión? Hoy vamos a pegar los seguidos Ah, y vamos a leerle el poema para los señores ¿Dónde está el poema? No se ve a ja En tu Facebook Ah, libro, libro ¿Tenés sueño? Me estoy relajando ¿Te estás relajando? Abrite un poquito Eso, eso Cruz González Cargill Dale, dale Lele, lele Apuntala ¿No tiene la gafa? ¿De dónde tiene la gafa? Baja Andá a buscar acá A ver A trutar a la señorita ¿Esto qué es? Pues que raro Mira, se enganche de esto Cruz Eso es de un regalo ¿Y cómo? De un regalo No sé qué es Ah Nochevieja 31 de diciembre Un año más ¿Qué importa? Como vino Se irá Nochevieja Caigo Caigo La muerte No se emborrachan No se emborrachan Las almas puras Para llorarme Ni se quiebran Las voces altas Para oírme partir Ni estallan Los vientres de pasión Para olvidar Se danza Para que los temblores Lleguen a tu piel Para que tu piel Alcance En los sonidos Quebrados La música Radiante E imposible Las voces Del amor Antes de morir La caricia negra Se contorsiona Vive con frenesí Los últimos goces De tu cuerpo Y doce campanadas Desesperadas Devoran el final Muy bien Muy bien Nochevieja Del libro Poemas y cartas A Levante loca Joven Poetas Por Cruz González Cardeniosa Emérita de profesión Emérita quiere decir Encombrada ¿Qué quiere decir? Con méritos propios Sí Lo pongo ¿Tú vas? ¿Está apretado? ¿Y la tijera no hay tampoco? No ¿Tijera no? ¿Está apretado? ¿Lleemos unos aferismos? ¿Vale? ¿Dónde está el libro? ¿Qué? Emblemas acústicos Suplen sin benevolencia Toda memoria No teniendo otro remedio Aunque sea por propia voluntad Que ser jefe de algo Lo digo Lo mejor para todos Es poder Lo mejor de cada uno Y soportar Las injusticias Que producen Las diferencias Eso Es crecer Eso está buenísimo La gente Cualquier diferencia Haces El tipo Siente Que el otro En superior O inferior Cuando no le das Una diferencia El hombre Está dislojado en su ser Y no hay espejo Y no hay espejos Para el alma Para el alma Solo su canto Es decir Que si no resuelvo Dejarme llevar Por el bien Me llevará el mal Claro Que fue lo que le pasó Que fue lo que le pasó Al PP En nuestra familia En nuestra familia Hay muchos poetas Médicos no hay ninguno A usted le toca Y yo agarré Y fui y le hice un favor A mi papá Imagínate Arrimbo Haciendo un favor Al papá Estudié medicina Solo para que mi papá Estuviera contento Después fui humedo Y trabajé mucho Y salvé mucha vida Y qué sé yo Porque ya Tampoco soy tonto No voy a andar estudiando Tanto para nada Pero así es Así es Así Uy Y este es negro Total De violeta permanente Es lo que debe ser Uy Mira Uy Creo porque habrá muchos Que no llegan a decidirse En ninguna En ningún lugar Porque no quieren Seguir ningún deseo De nadie Quieren tener Su propio deseo ¿No? Claro Entonces como el suyo Suyo no tienen Su propio sentimiento Ah claro Claro Porque si tuvieran deseos Ya tendrían libertad Porque el deseo No va siempre para allá El deseo va para acá Para allá Para acá Para acá Para allá Cuando va todo para allá No hay deseo Es sentimiento Bueno Sigo Haciendo el experimento Que estoy haciendo Que no sé dónde Me voy a llegar Lo tapo todo Ahora No Lo tapo todo Este es agua Ay Dios mío Dios mío Cuánta emoción Me parece el corazón ¿Vale? En las películas Hay que poner más Más pinturas de menaza ¿Eh? Si, ¿no? No las usamos bastante ¿Cuál? Los monstruos Desfilan Sin darse cuenta De sus monstruos Unidades Tranquilamente A mi alrededor Yo No hago nada No digo nada Y ellos De esa manera Se sienten geniales Algún día Lo serán Si no lo molestás Qué risa Qué linda Esa frase Para poner Qué rosa Si pudiera digerirlo Sería un hombre feliz Si pudiera Digerirlo Digerirlo Sería un hombre feliz Alguien Que ya aprendió A mentir Para que todo el mundo A su alrededor Esté contento Qué rico Qué bueno este Claro Eso si no mentí No puede ser Claro Se anda diciendo la verdad Hay que aprender a mentir Claro Porque como si hubiese Una verdad En algún lugar Además ¿No? Claro Por eso que conviene Decir la frase Que conviene La única verdad Qué fuerte Qué razonamiento Que me rompe todo Es Es una vida Es una vida Nueva La que estoy construyendo Tengo que poder Aceptarlo La realidad Psíquica Histórica Es insuperable Cruz Como loco Así que Dejate Joder Y volvete A lo normal Y ahí me ganas Si se quiere La realidad Psíquica Histórica Si se quiere No depende De mis movimientos Lo que quiere decir Que Las cosas Que ocurren En el mundo Y aún En mi propia Familia Son Independientes De mis movimientos Lo puedes volver a leer Echarle la culpa Al padre Porque sos un asesino No Vos sos una persona Normal Y entonces ahora Puedes criticar a tu papá Que te pegaba Que te maltrataba Pero si Porque tu papá Te maltrataba Porque tu papá No te dio la teta Sos un asesino Sos un boludo total Y además un asesino Que creo que no se puede eso ¿No? Estás penado por la ley La realidad psíquica Histórica Si se quiere No depende De mis movimientos Lo que quiere decir Que Las cosas Que ocurren En el mundo Y aún En mi propia familia Son Independientes De mis movimientos Claro El mismo padre Tiene un hijo criminal Un hijo médico Un hijo Artista No tiene nada que ver Pero es una manera Entonces De agrandar El delirio De los padres ¿No? Porque se creen Que también A veces Lo que hacen Van a Es un ser despreciable Habla de los hombres Con desprecio Hazlo todo Como si fuera verdad Si te amo Y me matas Somos muertos Del alba Caníbales De poca monta Sepultureros Sin trabajo Si te mato Y me matas Somos muertos Del alba Caníbales De poca monta Sepultureros Sin trabajo No me alejo No me alejo Amada No me alejo De ti Siempre viva Estoy Construyendo Un lugar Para vivir Claro Pero Si ya fundé Lo que fundé Es el dinero Ahora A disfrutarlo Y si se trata De seguir trabajando El trabajo Debe ser vivido Como arte ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como si fundo Si ya fundé Si es necesario Pero ya fundé El dinero ¿Qué quiere decir Ya fundar El dinero El que no quiere Tener dinero De grupo Es porque no quiere Ah Fundé El concepto De dinero Los caminos Los niños Y los viejos Son los que El único No tienen dinero Pero Niño Porque tiene que crecer Para poder ser un hombre Hay que darle Y al viejo Hay que Darle de comer Para que siga Diciendo burgués Las cosas aprendidas ¿No? Ella robaba Mas Sin llamada Lo que hacía Robar Criptomanía Criptomanía ¿No? Claro Qué bueno Los que Roban Pero creen Que porque Esto les pertenece Porque le recuerda A su madre Porque No que están robando No siente Que están robando Robar es un delito También para el que Criptomano Virginia ¿Qué? Qué buena Es una cara Y luego hay un montón De fútbol Hay un parque Es una novedad ¿No? ¿Viste ahí Los pájaros del parque? Sí Pero a la vez Son Pájaros en vuelo Es una mujer Sí, sí Por supuesto Es una mujer Mis últimos cuadros Del año 2016 Está excelente Esta noche Los espero A las 12 y 5 De la noche Para mostrarles El primer cuadro Del año 2017 No se lo pierdan Se puede transmitir En directo Con el teléfono Claro Por Facebook